Se han entregado reconocimientos a hoteleros de esta región. En general, Moderniza es una certificación que se da a las empresas de giro turístico y que les ayuda a mejorar sus procesos, sobre todo administrativos. Eso repercute en la atención al cliente y repercute también en sus ganancias, en sus beneficios. Aumenta su presencia en el Estado. Es difícil obtener el distintivo al principio y a veces es muy difícil mantenerlo. Entonces, en este caso tiene mucho mérito porque son recertificaciones, de las cuales una es tercera recertificación. Son seis sesiones. Son alrededor de tres meses en la implementación. Se da a niveles operativos y también niveles administrativos. Se recomienda que a las capacitaciones asista una persona de nivel administrativo y un operativo para que se involucren en el programa. Sobre todo en la estructura de su empresa, el estructurarlo, el delegar responsabilidades, el hacer equipos de trabajo, todo esto les ayuda en ganar tiempo en su trabajo, en organizarse y también les repercute. Ha subido su nivel de ocupación. Hay hoteles, por ejemplo, que nos presentaban que aumentaron 25 habitaciones. Entonces, sí, sí les repercute, cómo no. Aparte, muchos de los programas federales tienen como requisito alguna certificación. Michoacán cuenta con el tercer lugar nacional de renovaciones de Institutivo M. En la entrega de hoy fueron de 11 distintivos. En la región de Lázaro Cárdenas se ha entregado 112. Y de las certificaciones de hoy, 29 son de una renovación y 8 son de doble renovación. En el estado estamos en cuarto lugar en distintivos entregados. Y estamos en tercer lugar nacional en renovaciones. Ya se programa otro tipo de capacitación. El sector federal está sacando el M2, que es una certificación para ciertas empresas, no todas, que tienen M, que han sido excelentes en su implementación y que necesitan como una herramienta ya más especializada. La Secretaría de Turismo del Estado está siempre junto con la Secretaría de Turismo Federal. Nosotros somos como un bracito para que todo lo que nos van dando como herramientas las podamos traer a los empresarios. Oscar Camacho para Noticieros Nuestra Visión.